Hay nueve países en el mundo con más días de descanso que Colombia, lo que indican los indicadores. Rusia con 28 días de vacaciones anuales más 12 días festivos en el año, suma 40 días libres anuales y se gana el primer lugar del mundo, según un estudio de la firma Hoteles.com. El segundo puesto es para Italia, 24 días de vacaciones y 12 festivos al año. Tercero es Suecia con 25 y 11 y el cuarto Finlandia con 25 y 10. Colombia es décimo en la tabla con 15 días de vacaciones al año, pero 18 días festivos para un total de 33. Estados Unidos vigésimo quinto con 10 y 10 y México está en el lugar 30 con 7 y 6. Esto indica que en Rusia es donde menos se trabaja en el mundo y México donde más. Esto es lo que indican los indicadores.